Seguimos aquí recargados de energía y con el compromiso de llevarles el mejor entretenimiento y contenido del sur de la Florida. Edio nos dejó una noticia bastante impactante, pero rápidamente porque se nos está acabando el programa. Tenemos un video de la primera dama imaginaria de Venezuela. Así se autodenominó ella. Su nombre es Nina Rancel y miren cómo ella habla de Capriles. Hola. 19 personas, 19 personas me escribieron esta mañana para contarnos que Capriles iba a ser papá. 19 personas muy preocupadas por mí, 19 personas como muy inquisibles. Marika, ¿estás bien? O sea, 19 personas más todos mis chats de amigos, familia, yo no sé qué. Y obviamente estoy bien. O sea, yo me vine a Jolly y después tampoco fue que me quedé, que sí, a fuera del comando en Casa Capriles. Y le dije, por favor, love me. Pero dejé hacerlo hace un rato. Este, yo, lo primero que tienen que saber es que aunque me dolía el ego mucho, siempre me dolió. Porque no entendía por qué el bicho me paraba. Le deseo a Capriles que su hija, que Dios te la bendiga y que nazca con salud y que todo esté bien. Yo sé que este es el bicho. Yo sé que él va a ser un gran presidente en algún momento. Yo sé que es un tipo súper chévere. Es un tipo que sacrificó muchísimo y ha sacrificado muchísimo por el país. Esto es lo primero. Lo segundo, como ex primera dama imaginaria de Venezuela, a mí me gustaba Capriles, claro que me gustaba Capriles, platónicamente me gustaba Capriles, pero yo me quedo tranquila porque yo hice todo lo que pude. Yo le eché demasiado, ese tipo, o sea, yo ese calajo, como que lo invité a matrimonios, o sea, él, en algún momento Capriles y yo nos conocimos, lo que pasa es que yo no iba a decir nada porque la gente es demasiado mala vibra, pero Capriles y yo nos conocimos. Capriles y yo chateamos porque yo le escribía todo el tiempo. O sea, yo lo invitaba activamente a hacer planos y él siempre muy educadamente me decía que no. Mi plan, uno de mis planos o una de las partes de mi plan era ser la mujer de traje de Capriles que lo impulsara a quitarse esa chaqueta de profesor de educación física para poder manifestar al universo el país serio que nosotros podríamos ser. Tipo, hermano, vamos a salvar esta banda de la seriedad. Y usted va a ser así porque, por ver, simpática, bonita, pero muy inteligente, y muy inteligente, es una gran herramienta para tener detrás de un hombre que se ha echado varias veces el país encima y ha tratado de sacarlo adelante. Esa era mi la del pasado. Claro que sí, yo voy a acomodar esta banda y voy a tener que ir bibliotecas con mi nombre en la Venezuela de la democracia. Era el plan, era el plan. O sea, como que, claro, obviamente el bicho me gusta y obviamente estoy interesada, pero también es por la patria. También soy una madre. Yo también. También fuiste primera dama imaginaria. Tú también eres la primera dama imaginaria, ¿no? De un lado fui primera dama. No, 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 mira, Enrique Capriles estuvo con, de las personas que le conocemos, Chanón de Lima, ¿no? Caterina Valentino, Erika de la Vega, María Gabriela Páez. Bueno, todo un Latin lover. Sí, de la farándula. Coisa de la Súa. Pero a esta no la conocía. No, pero fíjate que ella le echó un camión, lo llevaba a matrimonios, ella lo llevaba, le guiaba el destino político de Capriles. Dice que ella le escribía al hombre, pero lo que no me quedó claro es si él le paró o no le paró. Es decir, él estaba aceptando este cortejo de ella. Mira, qué elegante mi palabra. Pero ni una foto tampoco, porque ella no muestra una foto si tuvo tantos meses de relación con Capriles. No, pero me preocupan las 19 personas que le escribieron preocupado. 19. 19. Mira, ella alega que no es, no es tanto como Valeria que va a ser la mamá y va a ser la mujer de Capriles la próxima. No, y ella pone en tela de juicio la relación anterior que tenía Valeria, de hecho lo comenta ahí, dice que los zapatos de marca, la ropa de marca, o sea, ella tiene toda la parte económica de Valeria. Hablando de cosas que están ahí como escondidas, habrá boda entonces, ese niño nacerá en el matrimonio. ¿A ti te ha pasado que tienes una persona expareja que sea loca así? Mañana te lo tengo. Tengo que contar algo, mañana le tengo un chisme que, mire, esto no va a ser, se lo cuento mañana. Seguimos con esto y lo doy Nacho. Hasta mañana. Ay, Dios mío. Por fin Nacho tiene novia. No, lo que pasa con Nacho. Este programa fue presentado por Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Nutri Snack, enjoy sweets without sugar. Badia Hand to Shoulder Center, todos los cuidados de ortopedia y traumatología bajo el mismo techo. Glam Coral Gables, vive una experiencia glam. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.